Muy buenas a todos chicos y bueno pasamos a las noticias del Real Madrid porque hay cosas interesantes que comentar como todos los días los rumores, las oficinas de los clubes siguen funcionando ahora más que nunca aunque esté el fútbol parado, lo que no está parado son las oficinas así que hay rumores, hay negociaciones, hay planificación para las siguientes temporadas y por supuesto aquí vamos a comentar todo lo que se rumorea en la prensa así que venga, vamos a ello Bien pues comenzamos con Herling Haaland, uno de los objetivos número unos del Real Madrid sabemos que Madrid quiere reforzar la delantera pero hoy dicen lo siguiente Haaland, la clave es Benzema cualquier valoración de fichar a un delantero de nivel hay que hacerla en base a Benzema titular indiscutible y que tiene contrato hasta el año 2022 es lo que están diciendo que Herling Haaland interesa, que Haaland lo quiere en Madrid 19 años, ha explotado con 12 goles en 11 partidos en el Borussia lo que hizo también anteriormente con su otro equipo está haciendo cosas increíbles Haaland creo que sería un refuerzo de lujo para el Madrid y además ya lo dije, creo que por la manera de jugar, etc. encajaría perfectamente en el Real Madrid pero dicen que todo depende de Benzema Benzema, 32 años pero dicen que se cuida mucho últimamente que tiene un porcentaje de grasa e invidiable en su cuerpo y suele lesionarse muy poco quiere decir que todo depende de Benzema de cómo esté Benzema en forma de cuánto cuente Zidane para Benzema que no pueden fichar a Haaland te digo a Benzema porque Benzema quizás sea titular claro, Haaland, ¿crees que va a venir Haaland o un delantero de nivel para ser suplente? yo creo que no yo creo que no, por lo menos a ver que venga con un rol un poco más secundario que en el Borussia vale, pero va a querer jugar mucho va a querer jugar muchísimo y es lógico y más un futbolista de 19 años que lo que necesita es jugar, 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 jugar y adquirir experiencia en minutos oportunidades para seguir creciendo como futbolista pero yo creo que el Madrid en este caso comete un error grave muy grave tú no puedes especular por un fichaje como el de Haaland simplemente por ver qué pasa con Benzema con 32 años Benzema es muy bueno, sí Benzema lleva dos años desde que se fue Cristiano tirando del equipo y tal sí, es verdad pero creo que Benzema ya tiene que empezar a hacerse a un lado lo mismo que pasa en la zona con Luis Suárez jugadores que han sido importantísimos que siguen siendo importantísimos que todavía pueden aportar muchísimas cosas muchísimos goles y un gran rendimiento pero hay que hacer paso hay que hacer paso y el Madrid lo que no puede hacer es dejar pasar la oportunidad de fichar a Haaland porque claro, está Benzema con 32 años y está viendo que sí, que está rindiendo bien pero que no es ese delantero que necesita el Madrid para mí, ya lo dije siempre es un segundo delantero es un media punta no es un delantero las cifras de goles no son las que necesita el Madrid el Madrid sigue falto de gol sigue falto de gol la temporada pasada y esta el Madrid ha tenido problemas con el gol por lo cual yo creo que Haaland el Madrid debería ficharlo si no es Haaland es otro delantero y Benzema que juegue lo que tenga que jugar o si no, que retrasa un poco su posición que se rote no lo sé pero tendrá que asumir un rol más secundario en mi opinión repito, creo que Madrid se equivoca de manera grave si no cuenta con Haaland otro fichaje simplemente porque esté Benzema pero bueno, vamos a ver qué pasa siguiente noticia dicen, el Real Madrid se suma a la puja por Aubameyang el club blanco va a la caza de un delantero para la próxima temporada el Barça tiene al delantero del Arsenal como alternativa a Lautaro Martínez bueno, el Barça tiene a muchos porque ayer decían que Isaac el de la resociedad también Aubameyang que es el otro bueno, vamos a ver qué pasa pues el Madrid dicen que también está interesado en Aubameyang que está encima de la mesa que está embarajando muchos nombres y es cierto que Aubameyang estuvo muy cerca en su día de fichar por el Real Madrid cuando estaba en el Borussia con 27 años o por ahí estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid encima se sabe que el sueño de Aubameyang es fichar por el Madrid eso lo dijo él públicamente esto no es ramos ningún secreto y nada a Aubameyang le gustaría siempre fichar por el Madrid dijo siempre que le gustaría en su día, como digo, estuvo muy cerca finalmente no se hizo y ahora dicen que el Madrid lo tendría ahí como alternativa si Haaland es muy caro y no puede pues iré a por Aubameyang 30 años sigo pensando que no es la solución ni para el Barça ni para el Madrid sigo pensando lo mismo dicen que su precio rondaría 50 millones me parece caro sinceramente es muy bueno me parece que es un futbolista espectacular es así me parece muy bueno que tiene gol que te desborde que tiene velocidad pero creo que no es el delantero que necesita el Real Madrid creo que no yo creo que el Madrid necesita más un delantero de área que lo tiene que es Luka Jovic pero parece que Zidane no cuenta mucho con él pero necesitan a un delantero más delantero a un delantero 9 porque para tener a un futbolista que no es delantero delantero tienes a Benzema si quieres a un extremo porque a Aubameyang su posición natural de siempre es extremo al Madrid le sobra extremo es decir es Aubameyang ese hombre que necesita el Real Madrid yo creo que no vamos ni de coña entonces yo creo que Aubameyang muchos de estos rumores los lanza el propio Arsenal yo creo que sí porque quieren deshacerse de él quieren hacer caja con Aubameyang y hablan de un interés del Barça del Madrid etcétera porque yo sinceramente viendo los nombres que ha barajado el Real Madrid no me encaja que Aubameyang sea un plan C ni D ni un plan Z no me cuadra porque no es el perfil que necesita el Madrid tampoco es el perfil que necesita el Barcelona ya lo dije en su día me gusta como futbolista creo que no hay duda que Aubameyang tiene un talento asombroso pero no es prioridad no es una necesidad así que vamos a ver que hace el Madrid pero bueno esa es la información que están lanzando hoy Aubameyang encima de la mesa del Madrid y dejándome en los comentarios que os parece esto siguiente noticia el entorno de Javi Rodríguez ya negocia con el Manchester United según The Sun Jorge Méndez está mandando conversaciones con el United para cerrar el fichaje en el colombiano la operación podría cerrarse por 40 millones de euros esto lo informan desde Inglaterra el Manchester que quiere hacer un equipazo brutal el Manchester que quiere volver a ser uno de los grandes hay que recordar que el Manchester es un clásico un grande de Europa con Champions con muchas Premier y quieren volver llevan años sinceramente bastante mal llevan años en crisis llevan años que no compiten ni siquiera por la Premier por lo cual quieren estar arriba quieren hacer un equipazo tienen dinero tienen mucho dinero y en los últimos años han fichado pero han fichado caro y mal es el problema del Manchester que se han gastado muchísimos millones muchísimo dinero casi más que nadie y no han fichado a nadie de garantías a nadie entonces ya es hora de que el Manchester se empiece a fichar jugadores que puedan rendir y de calidad según dicen James está encima de la mesa del Manchester y que ya están negociando que Jorge Méndez ya está en ello y podría cerrarse en 40 millones de euros sinceramente creo que sería una venta muy buena para el Madrid James que no ha jugado prácticamente nada este año que no se cuenta con él que su estado de forma es una incógnita porque no ha jugado nada pues hombre sacar 40 millones por James que no ha jugado nada en este año me parece un precio excelente excelente ¿qué pasa? que es James Rodríguez James Rodríguez tiene muchísimo caché mucho marketing es así es una realidad saben lo bueno que es saben la azorla que tiene claro el Manchester paga 40 millones por James creo que es un buen fichaje tanto para el Manchester como buena venta para el Madrid y creo que puede rendir en el Manchester creo que el Manchester quiere formar un equipazo y bueno vamos a ver si James es una pieza clave para que el Manchester vuelva a resurgir de sus cenizas esperemos que sí porque yo sinceramente me gusta mucho el Manchester y bueno esta sería la información y lo siguiente también relacionado con la Premier y con Jovic dice el Arsenal piensa en Luka Jovic el Madridista es uno de los delanteros que tiene en la cartera el club Garner por si Aubameyang cambia de aires y no es el único club de la Premier interesado en el futbolista de Elra Madrid también hay Chelsea que rietantear una cesión por lo cual ya hay más equipos que se suman por la pelea de Luka Jovic uno lo quiere traspasado otros cedidos así que vamos a ver qué pasa y todo dependerá de si el Madrid ficha o no a un delantero si el Madrid por lo que sea no es capaz de fichar a un delantero creo que Luka Jovic se va a quedar porque si no el Madrid se queda sin delanteros y sería muy absurdo pero bueno yo creo que Jovic podría salir del Madrid y seguramente salga cedido yo creo que es la mejor opción para ambos uno Jovic para que recupere sensaciones coja confianza en una gran liga y vuelva al Madrid luego ya con la experiencia etcétera y también el Madrid porque ahora mismo Ciudad no cuenta con él y creo que es lo mejor lo mejor y no perderlo porque ahora mismo si el Madrid lo traspasa creo que es una cagada creo que es un error porque luego Jovic puede eclosionar de manera excelente ser un delantero top y el Madrid lo ha perdido entonces vamos a ver qué pasa pero hasta aquí la información y las noticias del Real Madrid ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué opináis sobre todas? ¿qué os parece esto? ¿qué os parece lo de Haaland que depende de Benzema un error no es un error ¿qué os parece lo de Aubameyang? ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿qué os parece lo de James? todo ya sabéis dejadme todos los comentarios por supuesto apoyarme con un enorme like que yo lo vea suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo no lo estáis no lo estáis nada no lo estáis